Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? He tenido algunas retroalimentaciones, se las agradezco. Me sirven mucho porque en este caso que yo estoy frente a ustedes, estoy sola, sin saber cómo están en sus casas. Pero algunas personas me han escrito y de ahí he podido tomar algunas preguntas, consultas, dudas. Entonces, llegamos a un punto en el que tenemos que hacer una auto-evaluación de cómo vamos con el La, el Mi, el rasgueo y el canto. En este caso estamos haciendo un curso de guitarra, es aleatorio, si cantamos afinadito, si tenemos buena voz, si somos destacados o no, da lo mismo. Pero es bonito cantar y tocar. Hasta el momento hemos visto, ¿verdad? El acorde de La mayor, Mi mayor. Y por ejemplo, una de las primeras canciones que vimos fue Don Crispín, donde el rasgueo es pulgar, vano, hacia abajo y decimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Don Crispín es bailarín. Me voy a auto-evaluar si puedo tocar y cantar solo o sola en mi casa esta canción. Tenían de tarea también, de tarea, de autoayuda, de complemento, no quiero que sea una instrucción así terrible, algo que es para pasarlo bien. Pero, en el mejor de los casos, si se corta la luz, tienes que tener tu cuaderno con la letra anotada y los acordes puestos en el lugar que se cambian. Te voy a hacer un pequeño ejercicio auditivo, mira. Don Crispín es bailarín, saltarín y cantarín, flaco como un tallarín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta en qué momento yo tendría que haber cambiado de acorde? Mira, el oído pide, mira. Don Crispín es bailarín. Le queda muy bien el mi mayor. Yo desearía que tú te dieras cuenta solito en qué momento hay que cambiar, sobre todo en estas canciones que son de dos acordes nomás, ¿ya? Entonces, me autoevalúo si puedo tocar solita Don Crispín, si puedo seguir las instrucciones desde mi cuaderno en abstracto, sin mirar el video, y luego ya sería muy genial que pudieras darte cuenta solo cuando hay que cambiar. Es de largo aliento, pero si lo puedes hacer ahora, es perfecto. Y el rasgueo, ¿ya? Que este era el más fácil, por eso fue la primera canción que enseñé. Después, vi el Opa Opa, que también era más lentito, sí. Pulgar, mano, pulgar, mano. Era como... El oído pide el cambio. Eso también es simple. Deberías poder tocarla solo, sola, con un cuaderno, y darte cuenta cuando hay que cambiar. Es fácil, por eso yo las ordené en una secuencia que te permita ir avanzando. Y después, me di un pequeño salto a una ranchera, que también es pulgar, mano. Pulgar, mano. 1, 2, 3, 4, 5. Es un poquito más rápida, claro. En esta canción hay un desafío con la letra, porque los versos tienen hartas palabras, son más rápidos, y tienen palabras como difíciles de articular. En una dice, quiero ser collar de perlas finas. Quiero ser collar de perlas finas. A mí me gusta pronunciar muy bien, y por eso articulo mucho. Hay gente que considera que es exagerado. Para mí es perfecto, porque así todos me entienden. Y no queda duda de la letra, ¿ya? Esta canción es más larga, tiene tres estrofas, y también auto-evalúa si puedes tocar solito, sin mirar mi video, ¿ya? Tenemos tres evaluaciones hasta aquí, con un mismo rasgueo. En primer caso, relativamente, don't kiss, pimp. Ni tan rápido, ni tan lento. Opa, opa, lento. Que sube, que baja, rápido. Y luego vimos un vals, que el vals nos va a acompañar un buen tiempo, ¿ah? Prepárense que ya vienen los vals. Son necesarios. No lo hago porque quiero, lo hago porque sé que va a funcionar, ¿ya? Entonces, un, dos, tres, un, dos, tres, que sería pulgar, mano, mano, pulgar, mano, mano. Y quiero que me digas si has podido cantar. Yo vendo unos ojos negros de manera autónoma en tu casa. Hasta ahí vamos bastante bien, yo sé. Y ahora ya puede que te haya apretado un poco más con el un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Que tenía la complejidad que además en el mismo rasgueo, en el un, dos, tres final, cambia de acorde. Un, dos, tres, un, dos, tres. 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 La beata. ¿Ya? Esa podría ser un poco más difícil. Podríamos dejarla un poco pendiente. Si es que se te hizo compleja. Pero si pudiste, genial. Y por último tenemos el man boretá. Que es más rapidita y es más compleja en la armonía. Pero los acordes siguen siendo la y mi. Sino que hay que aprendérsela bien. Por todo el texto que tiene. Que es un juego de palabras en el fondo. Y son palabras nuevas, ¿verdad? ¿Viste el video? ¿Sabes qué animales son? ¿Sabes lo que es una panambí? Espero que lo hayas hecho. Entonces el man boretá es un, dos, un. Les voy a contar de un man boretá. ¿Verdad? Que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Y que tiene un apagadito igual. En el para abajo. Como que pego mi palma aquí en las cuerdas. Ni se nota, pero da un efecto. ¿Ya? Todo eso tú te vas a evaluar. Por favor, sé sincero, sé honesto. Porque después de esto vamos a pasar a un nuevo acorde. Pero si todavía te cuesta identificar. Si yo digo la mayor. Tú estás ahí dudando cuál es el la mayor. Sigue trabajando hasta que logres instaurar de corazón el la mayor y el mi mayor. Y que puedas tocar de manera autónoma todas estas canciones. Solo ahí podemos pasar a una fase siguiente. ¿Ya? Honestidad y autoevaluación. Junto con todo lo que he hablado, quiero hacer un cierre de este primer capítulo de la primera lección. Con una duda que me puso una seguidora, que agradezco mucho. Ella me dijo que se dio cuenta que en el que sube, que baja, yo dejaba un poco pegado el pulgar. Pasa lo siguiente. Pon atención. Esta es la primera cuerda, la más delgada, al aire, sin apretar nada acá, al aire, esta cuerda es un mi, si, sol y después la cuarta, quinta y sexta. Re, la, mi, 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 mi. Es bueno ir atesorando eso en el oído, en la memoria auditiva. Mi, si, sol, re, la, mi. Entonces, como aquí tengo la y mi, yo que llevo mucho tiempo tocando, tengo como un gusto por tocar los bajos. En el caso del la mayor, te queda libre la quinta cuerda, entonces puedes hacer solo el bajo, pero tienes que tener mucho control en la mano derecha. Solo si puedes, no te exijas, ¿ya? Solo si puedes. Tu, chi, tu, chi, solo marco el bajo, lentito. Quiero ser el vaso donde bebes. En el mi también me calza el bajo, la cuerda al aire es un mi, y estoy haciendo el acorde. Bebes y besar, tu boca azucarada. ¿Ya? Hago el bajo en la quinta para un la mayor, y hago el bajo en la sexta para un mi mayor. Y lo puedo usar en todas las canciones, por ejemplo, Suena más bonito, no suena tan llena la guitarra, pero requiere tiempo, trabajo y práctica. Entonces, con todo esto que acabo de señalar, tú vas a hacer tu autoevaluación y vas a ver si puedes pasar a una segunda etapa o si requieres más tiempo. Idealmente, tres veces a la semana estar tocando 40 minutos, una hora, ¿ya? Para que la memoria vaya quedando en las manos, en el cuerpo, en el oído, en la mente, en todo el cuerpo, ¿ya? Así que ese es mi primer encargo, es la primera reflexión, y después de esto podemos pasar a la segunda parte donde viene un re mayor. Si no, permanece en estos ejercicios que hemos hecho, ¿ya? Te deseo lo mejor. Nos vemos.